Ricardo del Team Beta me ha mandado entregar esto que son unos tamalitos de pollo para nuestros coach que él los hace con su mamá él es del Team Beta pero no importa él quiere que todos prueben sus tamales como ustedes de ayer se quedaron con ganas de aquí encontré a dos de nuestros coach a ver que vayan probando ahí no sé cómo lo desempacamos de esto porque lo acabo de recibir son tamales de pollo a ver ustedes de ayer dijeron ay nos gustaría probar pues él se los mandó ay aquí ve me voy se ve buenísimo te arrepientes de no haberte girado mentira tamalito está buenito Ricardo me arrepiento de que no te hayas ido con nosotros porque yo te hubiera pedido esto todos los días te hubiera ido mal y me hubiera quebrado lo que pasa es que tú participante te acaba de mandar una carita mira a la ayuda carita y me dice tu participante que esto es muy bueno para la gastronterita y que tiene te come la hoja envuelve antes de comerte la hoja también te la puede poner en la cara te estoy bien para el cutis para el cutis se come en forma de taco en forma de taco se comieron uno está bien pero mira Daniel que mandó para todos ahí probemos es de tu concursante la querido que tú sepas al relleno claro al relleno al relleno se ve buenísimo esto que tal el tamal de tu concursante está bueno o está malo riquísimo está delicioso ya estamos programando con pati llamar a la mamita para que nos traiga para todos y brindale a todo el mundo me parece genial cuando alguno de ahí voy a repartir genial me parece genial aprobado el tamal inteligente me gusta me gustan los artistas que son así que piensen en los demás que tienen humildad que bueno que estén mi tímido chéverísimo perfecto muchas gracias gracias Ricardo por el regalito nos vamos a comer aquí Marco Guadalupe en La Voz Ecuador chéverísimo